a Carmelo Alvarado Mateos formalmente preso y sujeto a un proceso penal federal. Con ese fallo, lo único que hacen es evitar que Carmelo vuelva a la presidencia. El tipo quedó anulado. El paso fue decisivo y así es como no tiene que saber tu jefe. No lo vamos a dejar en una isla en medio del océano, ¿no? Ni lo pienses, paisano. ¿Que ni piense qué? Irte nadando. Avanzas unos cuantos metros y te cae el dientón. Ya volví a hacer contacto. ¿Con quién? ¿Con la Danieva? ¿Sí? Tenemos que sacarlo de la isla, como sea. ¿Formalmente preso y sujeto a un proceso penal federal? O sea, ¿qué ya se ha hecho, señor presidente? Bueno, pues, ¿qué le parece, señor presidente? Pues, no sé qué decir. Supongo que no podía esperar nada distinto. Aunque tenía la esperanza de que... Yo estoy hablando de los temblores. ¿Qué temblores? ¿Mhm? En la isla. Se está burlando de mí. Esta isla se va a hundir todita. Se la va a tragar el mar. Abajo hay un volcán. Está muy interesante su teoría, capitán. Le voy a dejar hacer una llamada de cinco minutos. ¿De verdad? Tómelo, déjelo. Es como su última voluntad antes de que haga erupción el volcán y acabe con toda la isla. La fuga de las Islas Marías creo que no lo he visto ni en novela. Bueno, nada de lo que yo he vivido con Carmelo lo he visto. ¿Tiene sentido apelar a la decisión del juez? Es inapelable. Bueno. Emanuel. ¿Carmelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues, aquí, muy joven. Ya supe del fallo del juez. Tranquilo, señor presidente. No, esto ya se acabó, Emanuel. No, no se ha acabado nada. Esto apenas empieza, ¿ok? Estamos contigo, Carmelo. Paco. Qué bueno que están juntos. Sí, siempre estamos juntos. Todos contigo, amor. Claro. Mi alma. Tienes que ser más fuerte que nunca, ¿me oyes? No, Caro. Esto es el final. No, claro que no. Eso no es cierto. Pero, por favor, cuida a las niñas. Diles... Diles que las amo. Carmelo, tienes que ser fuerte. Seguimos luchando, hermano. Tú allá y nosotros acá, ¿entiendes? ¿Cómo puedo agradecerles todo lo que han hecho? No tienes que agradecer nada. Solo tienes que resistir, ¿ok? Llegamos al final, hermano. No, hombre. Estás loco. Esto apenas empieza, amigo. No hemos agotado los recursos, señor presidente. Yo ya no soy el presidente. Sí lo eres, hombre. Pero lo serás siempre. Por favor, cuídense mucho, ¿sí? Carmelo, escúchame. Tienes que saber algo. Bueno. ¿Qué es lo que tiene que saber? Quería darle una ilusión. Quería decirle que va a ser papá. Esos no fueron cinco minutos. Cómo no, señor presidente. Yo los conté mentalmente. Un hipopótamo, dos hipopótamos. Toco de mí. Es usted un malagradecido. Lo dejo hacer una llamada y mire cómo me paga. Así conté, señor presidente. Un hipopótamo. Dos hipopótamos. Tres hipopótamos. Cuatro hipopótamos. Cinco hipopótamos. Seis hipopótamos. Siete hipopótamos. No puedo. No puede ser. A mí me estaba... Me dijo que te marcó, por eso no le contestaste. Me dijo que te marcó. Y este, ¿qué hace aquí? Muy buenas. Vengo a que brindemos. A que brindemos por la justicia. Por fin se hizo justicia. A ver. Celebrate esta cuero. Muy valiente porque traes guarro confusca, ¿no? ¿Y ustedes los qué? Par de montoneros. Vente solo. ¿Qué está? Lárgate de aquí, borracho. Mía. Si eres un ladrón, hijo de tu... A ver, ya basta. Basta a todos. ¿Qué festejas, cabr... Festejo que por fin Carmelo Alvarado está en la cárcel. ¿Eh? Por fin se hizo justicia. En este país se va a hacer justicia el día que tu cabeza esté clavada en la hasta bandera del Zócalo. Mínate nada más, das asco. Y te creía sucesor del presidente Alvarado, por favor. Qué desagradable. Qué asco. Métanse, chavas. Métanse. Métanse. El puerco ese está vomitando la banqueta. Y ha hecho cosas peores, créeme, mi hijita. Sí, vomitarse en el país. ¿Y a ustedes dos cómo se les ocurre irse a los golpes? ¿Y tú? Arriesgándote. Pero... Ya, deja de regañarnos, Carolina, hombre. Pero, ¿por qué rebajarse al nivel de Adonis? Servió para desahogarnos. Lo estaban echando un montón al abogado, ni más que lo dejara solo. Además, sirvió para pasear el boiler. Qué ridículos, ¿eh? No, mamá, está padre. Lo hacían por mi papá. Muy bien, sí. Gracias. No voy. Hablé con Carmelo. ¿Qué? ¿A qué hora? ¿Con quién habló más? ¿Se habló a ti? Ven. Ven y déjame curar tus heridas. Yo misma las causé. Yo misma las curaré. Y así mis heridas sanarán también. Ven y dame tus brazos heridos. Déjame besarlos. Y así sanarán. ¿Sabes qué pienso? Que esta señora en realidad no sabe bien qué es lo que quiere. Por favor. Esa señora sabe perfectamente qué es lo que quiere. ¿Sabes lo que me parece a mí? Que esa señora te tiene mal. ¿Mal? Vete. Estás hecho un idiota. Trabajo para su marido. No, 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 no. Sabes perfectamente bien que ya no es su marido. Pues como si fuera. ¿Sabes qué es lo que creo? Que a ti te entusiasma tener algo con ella. ¿No? Mira, Eva. Yo podría estar locamente enamorado de ella. y ni así perdería de vista mi objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? El mismo que el tuyo. Cuidar a Carmelo. Caminar al lado de él, detrás de él. Evitar que sus problemas sean más de los que tiene. Sí, tienes razón. Perdón, perdón. Yo sé que te estoy diciendo, no sé, estas cosas no pasan entre nosotros. Perdóname, no sé por qué dijiste esto. ¿Qué? Ven acá. No, para qué. Ven acá. ¿Qué? Estoy violando los códigos, ¿a poco nada más lo puedes? ¿Qué códigos? ¿Qué estás insinuando? Ah, pues perdiste de vista tu objetivo. No perdí de vista mi objetivo y no me estás insinuando que estoy celosa, no estoy celosa. nada más. Ah, vamos a darnos un tiempo. ¿Un tiempo para qué? Para hacer cosas. Ven. No. Ven. A ver. ¿A dónde te quedas? No quiero. ¿Cómo que no quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás rezando? Sí. Si es una oración que aprendí aquí en la isla. Lo mínimo que puedo hacer por ti es curarte. Ven y déjame hacerlo. Toma mis lágrimas, mis besos, mis abrazos, pero sobre todo tómame alivio y perdóname por el dolor que te causé. No tuviste la culpa. ¿Hablaron? ¿Hablaron quién? Emanuel recibió una llamada desde las Islas Marías y hubo otro intento de Francisco. ¿Hablaron? ¿Habrán comentado algo? No lo sé, no creo. De lo que vamos a hacer sería un error. ¿Por qué tienen los teléfonos intervenidos? Los tres. Habrá que sembrar. ¿O qué piensas? Si nos quieren escuchar, ¿qué escuchen? Los mandamos proteger por mar y llegamos por aire. ¿Por qué no hay que saber llegar? Voy por una sala espaldrón. Yo entiendo a doña Tencha, pero eso de querer irse sola a las islas es una locura. ¿Y que su hijo está en las Islas Marías no es una locura, Francisco? ¿Es que hagan algo por el amor de Dios? Jacinta, estamos dedicados con todo nuestro tiempo y esfuerzo a resolver la bronca de tu hermano. Sí, lo sé. Lo que pasa es que ahora está más jodido que nunca. No te lo voy a negar. Así es, lamentablemente. ¿Qué va a pasar, pues? Cuando están las cosas, hay que esperar lo peor. No, pues, yo ya me he imaginado lo peor. Lo peor es que lo maten y ya lo intentaron. ¿O qué? ¿Hay algo más peor que eso? Chinta no se dice más peor. Ay, bueno, ya me conoces, hombre, soy de rancho. Lo peor es lo que está pasando. Se acabó el sueño de Carmelo presidente. No hay marcha atrás. Ahora solo queda un hombre atrapado en una isla sin rejas, pero preso. ¡Mora! Ay, mamacita. Tranquilo, ¿sí? Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Un presidente honesto solo puede acabar muerto. Tiene que matar al maldito presidente. O en la cárcel. No me van a trasladar.